este vídeo es un trozo de streaming donde hacemos ahora los directos en facebook.com barra sr serpiente oficial que si no conocías esta página ahora hacemos normalmente entre 10 y media hora española streaming prácticamente todos los días donde siempre aviso por la misma página e incluso muchas veces por los comentarios de youtube o instagram nosotros entrar en una moto pues uno por eso tampoco la quiero me hace mucha gracia pero wii what the fuck eres consciente de que vamos flotando mira 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 ruedas por debajo no tiene caballero por favor puede tener su vehículo muchas gracias no sólo quería preguntarle por qué estaba detenido en el arcén delante del banco mirando lo bonito que es un banco caballero de todas formas no puede estacionar ahí nada más vale bueno igualmente no puede pararse ahí obstruyendo la vía señor hay zonas habilitadas si no pasa nadie da igual caballero tenga en cuenta que luego hay una urgencia está usted ahí y corre pedirlo usted y el que va por la carretera imagínese imagínese ahora vale que que es otro que está ahí parado vale otro vamos a llamarlo federico y usted tiene que pasar por ahí porque se está hiper cagando imagínate que se encuentre en medios estrella se tendría que cagar usted encima señor bueno tenga un buen día caballero ya he dicho ja, ja, ja No, pero el problema no es el caballito, es la hitbox que es enorme Dos explosiones al sur del aeropuerto, dos vehículos parecen ser Dos vehículos explotados Dos vehículos explotados, un vehículo de reparto y un taxi, hay varios civiles por la zona vamos a preguntar Señores, no tendrá que venda, no tendrá venda Si se está desagrando, caballero, caballero, por favor, poco a poco Tómese, tómese, tómese señor, aplíquese un par ¿Este señor se refiere al coche amarillo o al camión? Sí, sí, no, el de la fotoconina O sea, le ha querido adelantar y... Yo no he visto adelantamiento, yo he visto beso Señor, este que está en el sur se llama San Pacheco, le acabo de parar por conducción temeraria hace menos de dos minutos Sí, pues creo que después del hospital lo va a ver que vuelve a dar un besito ¿Quería presentar cargos en contra del herido, caballero? No, es un tío de puta madre que va a quedar Pero, ¿cómo se puede dormir en una charca con ropa? ¿No se constipa usted o algo? No, me desnudo como así, espérate, si no me ve tu compañero No, no hace falta, no hace falta, no hace falta, no quiero dormir esta noche, no hace falta acá, señor A ver, qué bonita Al final que va a necesitar el psicólogo soy yo ¿Necesito yo el psicólogo o ese? Eh, eso, eso es un género, le gustan mucho las amcas de rana Amcas Puuu, espérate porque yo estoy en comida, tío Ahí no pueden estacionar, eh Eso lo he dado en el libro de lo que me sí Hola, buenas Primero, ¿quién es el propietario del BMW? No, estoy haciendo carga y descarga, estoy haciendo carga y descarga Eh, a ver Carga y descarga de droga Señor ¿Cree que eso es forma de hacer un carga y descarga en medio del carro? Eh, por favor, caballero, circule si está amable Caballero, por favor, no haga insultos racistas No haga bromas con eso, si no la próxima vez tendremos que hablar con usted más seriamente Venga, circule, circule Señor, caballero ¿Quiere venir usted con nosotros en comisaría, caballero? Señor, señor, tranquilícese Señor, tranquilícese A ver, caballero A trabajar Señor, por favor Métale duro, métale duro Si, ándate de acá, puto calvo Eh, caballero Último aviso que le doy Si le vuelvo a ver Insultar a otra persona Yo no lo he visto Le estoy diciendo que se tranquilice Señor, un segundo Un, do Por favor Eh, le tenemos que dejar Ha sido un coche lento No es, no es Y yo daría tres guampos Ha llegado un aviso Que hay alguien caliente Esperándome aquí Si es un Criller de suelto viejo Era un Formondeo de los viejos Estar pendiente Que hagas cuando se pisea Hostia Lo pidas perfecto ¿Por la carretera o por el monte? No, no Acabo de escuchar una explosión Acabo de escuchar una explosión Esto es gente No, es una puta piedra Mira, a ver si le sale alguien Ah, vale Aquí está 10 Acabamos de llegar a la zona Hemos encontrado el hotcar En llamas Pero no vemos Al sospechoso 10-4 Quédese por la zona Parece que viene Un helicóptero de la mesa Metacóptero Podría intentar buscar Ese coche Derecho estirado Sí, lo he visto ¿Es ese coche de ahí? No, pero no sé si es policía No, no es policía Aquí está 10 En persecución De un BMW negro Por la montaña Esos reporteros Están en todos lados Dios mío Sí No sé cómo lo hacen Pero Muchas gracias Señor Zaysef Por esta vez Por esta vez Me gusta Ya que El ayuntamiento es nuevo Y todo No queremos Forzar demasiado Pero Intente respetar Las señales Y si le vuelvo Y si le vuelvo a parar Tendré que Voltarle Ok, ok De tal forma ¿Se me puede contar Qué hacía por aquí? Eh, estaba dando vueltas Estoy buscando un amigo Que está perdido Por unas coordenadas Que no sé ni cómo ha llegado Eh, si quiere Le puedo Orientar Mira, tengo que ir Me dijo 096 076 Porque creo que se le quedó El auto ahí Eh, ok Vale, muchas gracias Acabo de cantar Las coordenadas Donde seguramente Este El señor ¿Alguien ha ido A peinar la zona? De pinta ¿Cómo era? ¿Cero qué? ¿Por qué no hemos pillado Las coordenadas? No sé 096 0 no sé qué 076 Si a ¿Alguna unidad Se puede hacer ¿Alguna unidad se puede hacer No se acuerda nada? Miradlo 76 096 Aquí este trail Vamos Está justo al norte Seguramente sea Este hombre venía Cagando a este campo Otra vez A buscarlo Otra vez ¿Estás en el trailer? Eh, aquí está el atleta Se nos da un taxi La puga delante No está en nuestra posición Uh ¿Cómo es el H espero? Ah, atrás De la situación Eh, sí ¿La posición? ¿La posición de Z30 ¿Quién es? Ah, Z20 Chunkero Ah, Z20 Perdón Perdón La percepción es por aquí ¿No? ¿Que han tirado hacia organización? Al pago 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 Están llegando a la orilla de la urbanización de la libertad Están llegando a la orilla de la urbanización de la libertad Cuando llegue a la urbanización de la libertad Dirigiros a la orilla y pararos en ella Estar a punto de llegar a la orilla Joder, es que... What the fuck Vaya deshing que lleva Sí, va fatal Dile si nos deja pasarlo Que va con una deshing cojonuda Y nos va a acabar reventando Unidad 2237, creo que es Déjanos pasar Que vas un poco con una enfermedad deshing Tápate el hueco Ha dejado la ropa Ha dejado la ropa en el suero Se están cambiando de ropa Derecha, derecha Prueba derecha Prueba derecha Prueba derecha Prueba derecha No tenéis justo a la derecha Las dos patrullas que van a pasar A la derecha Os lo han pasado Os lo habéis pasado Que no griten, Nico, tío Que no griten Ya lo tenemos, os tenemos Y mira como hace que... A ver, señores, relajaros un poquito con la radio, ¿vale? Caballero, caballero, caballero Vénganse... Sí, 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 sí Vénganse aquí, por favor Los tres Cachopo, hay uno más en el agua escondido Sí, lo veo Señor, salga de... Tengo aquí uno delante Es este también Esos tres Chesquero, te necesitamos aquí Un Shelby cobra de color galaxia Nos ha intentado secuestrar Eh... Y... Casualmente, no... ¿Por qué? No... Ese tal es ir de ahí... Eh, esperen Chesquero, vengan a nuestra posición Cagando, hostias Estoy delante tuyo Sí, sí A ver, súbanse conmigo aquí arriba Por favor Vale, ya estoy aquí Aquí, ala Chesquero Es que no Aquí los tienes Son conscientes de que el helicóptero les ha visto tirar la ropa Yo la llevo aquí encima Yo también, mira Y esa ropa que hemos visto ¿Este? Yo este no sé No lo sé Eh... Cógete con el taser y... Acompaña... No, cállate, cochesquero Caballero Me cuenta ¿Me cuenta qué hace aquí? Por favor Pues más protagonista Mio, como que trabajaba en la cara Y nuestro asista no me respondió Y yo estoy... ¿Tiraba? Ah, eh... Sí, en un momento se nos está cocheando Señor, que el Mendel no tenía dos relaciones Nos lo está contando Como antes de salir del coche ese Y todo Dentra, sí Hombre, a mí me tenían amedrentado A mí... Ah, o sea que ya de repente No estaba pescando Estaba pescando Y la primera Chesquero Y... Para cuando procedes Lo primero que nos ha contado Es que lo ha intentado secuestrar O sea que encima nos intenta... Sí, sí, sí Por meterle una gran ventilla ¿Puedes cobrar la copa y cerrarlo? Eh... Por supuesto Hay que... Vale ¿Dónde? ¿Hay que cruzar el puente? Vale, pues a primera vez Z10 en camino Estamos cerca, ¿no? Bueno ¿Y es? Eh... H50 Vamos a poner el gol galasio Detrás de garaje El... La integrante se encuentra detrás de garaje Hay una patrulla justamente enfrente ¿Detrás dentro del edificio o por fuera? No, 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 no Un poquito a su derecha Ahora mismo en carretera Ahora mismo en carretera De volcando el gol Ha desvolcado el gol Ha desvolcado el gol En carretera, carretera Y se dice otra vez La rotón Va en dirección Genesis Life Vale, lo vemos A su izquierda Lo va a encontrar la patrulla Que se encuentra detrás de garaje Lo interceptamos La mierda de aceleración Que tiene esto ¿Dónde está en concreta? Está llegando la rotonda En la principal Hacia el sur Se mete campo otra vez Campo otra vez Campo otra vez Madre mía, vaya mierda Necesitamos uno de los BMW Porque esto no lo... No cogemos al puto Golf Sí, ahí Aquí directamente ya se puede unir A la persecución ¿Podéis dar detalles Del último lugar? ¿Dónde he tiroteo? Del pit, dan al turbo ¿Color de la chaqueta? Tío, ¿qué? Está detenido Empiezan a dar más De adelante El Shelby de colores Acaba de dar la vuelta Y se esconde detrás De las piedras Que hay en Castillo del Sol Le vemos, le vemos Se lo encuentran de frente Ahí está Vamos a un lado Se la pega, se la pega El Shelby se la pega No, está bien, está bien Y no es un Shelby Es un Golf Cuidado Ese también te lo tiene delante No lo perdemos ¿Ese coche Es indestructible o qué? Da igual Pero que no Se baja Caballero, arriba las manos Caballero, arriba las manos Caballero, le estoy apuntando Con un puto arma Arriba las manos Arriba las putas manos Ya está Vale, muy bien, chicos Caballero, queda usted detenido Por el intento de homicidio De varios agentes de policía Más cubos Condición de caminar Exceso de gratidad y demás Solo De marítima Todas vamos aquí Como quien no quiere la goza Pero Ahí lo llevo Por cierto, SESPI Los tres cuadrados Te veía muerto ¿No es el gol controlado? Afirmativo ¿Es en el que del metan a un lado? No, son comentarios Delante de los civiles Bueno, a ver ¿Tiene derecho a operación El silencio? Cosa que digo antes Puede ser utilizada en su conta Tiene derecho a abogado Tiene derecho a comida A bebida Si su arresto Es mayor a 20 minutos ¿Me han quedado claros Sus derechos? Puede ser Ya está Vamos a ver Aquí queda la cosa Bueno, señor A ver Como decía El juego de Usted coopera y se lo queda Bien Sigue queriendo la comida Aunque sea de No lo veo Sigue queriendo la comida Aunque sea de la mala Ahora no tengo mucha hambre Pero tequila me ayudaría un poco No puedo facilitarle tequila Lo siento No damos alcohol a los reclusos Pues no veo nada A ver Le explico Un poco ¿Hay algún cargo De los que le hemos puesto Del cual usted No se considere responsable? Fíjamelos Por favor Repítamelos Tres intentos de homicidio Fuga Y uso de arma No Y eso siendo Y eso siendo Muy El atraco No lo he hecho yo Pero sí Los demás sí Vale Tres intentos Creo que solo ha sido uno Pero Igualmente Es cómplice Porque eso no No dispara ni para atrás Igualmente caballero Usted es cómplice Vale Pues se le va a aparecer A retirar de la licencia Y de normal Sería entre unos 60 90 meses de cárcel Pero dado que ha cooperado Se lo vamos a bajar A 30 meses ¿Vale? Muchas gracias Y ¿Hay alguien más conmigo O voy a estar solito? Va a estar solito Al final Creo que sus compañeros Yo si quieres te acompaño Pero ¿Estás como caos? ¿O me saco lo de abajo? Eh Rubi No Dale Dale El traje Madre mía Las puertas que se abren Le chocas con el morro Y se abre o qué Si Es como Nunca he visto El autopeaje Es algo similar Ahora A ver Veo poco Pero Bueno Con Vega Que bien Hombre Que la línea Si que la veo Muy ciego Mi ciego no está usted Voy a empezar A pensar que me está mintiendo No 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 Veamos Aja en mi caso La línea Veo Dos manchones blancos Vamos a ver Si Si le podemos Estaba mirando por donde Podemos encarcelar al caballero Supongo que por aquí Podremos Porque Si no Tenemos que jugar a Bueno Bajase el vehículo Por favor De acuerdo Por cierto Recuerde que el jabón No tiene correa O sea Si se le cae Si yo no me ducho Tranquilo Creo que le tocará Y ha hecho tú No en el coche Vamos Y recuerda Si quieres apoyar el canal Y además Disfrutar de tus juegos Más baratos Compra en G2A A través del link La descripción Gracias